¿Qué onda, peloteros? Una de las nuevas contrataciones de los Yankees en Nueva York, J. Bruce acaba de anunciar su retiro. Y en este video vamos a analizar el por qué con tan solo unos meses en el equipo de los Yankees decidió ponerle fin a su carrera. Sin más preámbulo, ¡playball! ¿Qué onda, peloteros? ¿Cómo están? Otra vez está aquí mi brother, Javi Zeldán. ¿Cómo están, peloteros? Efectivamente, tenemos un tema muy extraño. Es muy raro que un jugador se retire tan temprano en la temporada. Y saca más de onda por ser el caso de J. Bruce, que tiene apenas 34 años. No está grande para nada. Está en los Yankees y se andaba jugando. Pero bueno, vamos a analizar aquí por qué lo hizo. Yo tengo unas buenas teorías. Bueno, peloteros, como Javi dijo, él era la primera base titular de los Yankees en Nueva York. En sí, él es más fielder, ¿no, Javi? Sí. Él es más outfield, pero pues ahorita como Luke se lastimó y va a regresar hasta mediados de mayo, pues fue como de emergencia de, oye, J, pues tú eres zurdo y en Yankees Stadium, pues ese swing perfectamente, pues puedes dar muchos homerones, ¿no? Es muy homeronero y pues sabemos que los Yankees son súper homeroneros. Pues dijo J, pues cámara, me, me, bueno, o sea, pues dijo, bueno, pues sí me rifó en primera, pero la verdad, peloteros, me cae muy bien J. Bruce, se me hace un tipo muy amable, muy ameno, ¿no? Sí. Pero, pues no, nomás no, en primera base no se encontró y pues es lógico, pues no es posición natural, ¿no? Como bien mencionas, o sea, de hecho yo lo había notado así, ¿no? En el spring training yo había notado varios errores que había hecho en primera base, porque como bien mencionamos, él era un fielder. Él es right o left. Right o left, pero lo pusieron en primera base, por ser zurdo porque también ha jugado ahí, pero sí le estuvo costando mucho trabajo la posición, llegaba a cometer errores un poco sin sentido. Que él, seamos sinceros, o sea, los Yankees ahorita no están bien. No. Y pues obviamente él tampoco la estaba pasando bien, él tenía un rol o el rol inicial que se esperaba con su contratación es que iba a ser el backup, que podía ser un buen backup porque estaba, podía cubrir los fielders y darle descanso a Clint y a Judge y al mismo tiempo podían haberlo rotado en la primera base. Sí, ahora sí que de vez en cuando, ¿no? No ha estado bateando bien, bateaba, bueno, hasta no fue mucho, ¿no? Lo que tuvo, tuvo apenas este 34 at-bats y apenas batió, apenas batió un promedio de 118 que es muy bajo. Bajísimo, pero este, fíjate otra cosa que estaba pensando ahorita, de hecho perdimos contra los Orioles de Baltimore, me parece. ¿Perdimos? Ah, bueno, perdieron contra ellos en un tiro de Gleyber Torres que, pues era difícil, no sé si te acuerdas, era muy difícil, pero un primera, pues así que un primera, primera. Pues sí lo anda manejando, la verdad sí era muy complicado, pero a Jay se le fue, entonces pues sí otro, pues mal tache se podría decir. Sí, de hecho no, no, es muy complicado hacer un análisis del porqué o su estadía, porque estuvo apenas muy poco en el equipo de los Yankees. Ni siquiera un mes, bueno, o sea, un mes con Spring Training. Ajá, con Spring Training, pero de todos modos, o sea, saca mucho de onda el porqué es que se retiró, un poco, o sea, es un buen jugador, es un jugador infravalorado. Tiene 319 home runs, exacto, tiene 319 home runs, hits 1455, si bien no son números de... De salón de la fama, pero son números muy decentes. Respetuosos, ¿no? Tres veces fue al All-Star Game, dos veces Silver Slugger, o sea, estuvo, creo que lo hizo muy bien durante buena parte de su carrera. Estuvo con seis equipos, me parece. Y ahorita, lo que se está manejando desde Nueva York, o la información que viene llegando desde allá, el porqué se retiró, es porque al parecer él no quería tener un puesto no protagónico, ni siquiera, ni siquiera lo andaban considerando, como bien dijimos, estaba jugando mal, nos estaba batiendo igual que todos los Yankees. Sí, justo, como dice Javi, o sea, los Yankees trajeron a Odor, ¿no? Que si quieren pueden checar nuestro nuevo video donde hablamos de la contratación. Ajá. Este, pero pues lo trajeron para pasar al envejeo primero, o sea, era más que obvio que este Jey, sus días en Nueva York estaban, pues, contados, ¿no? Y por eso es que él dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir, o también un poco... Orgullo, ¿no? Orgullo, digo, yo no voy a permitir tener un papel tan no protagónico. Sí, o que me designen por asignación, ¿no? Que muchos peloteros lo agarran como una falta de respeto, ¿no? A su talento, ¿sabes? Y él decidió, ¿sabes qué? Pues ya tengo buenos números, respetables, ya tengo una larga carrera, apenas tiene 34 años. Insistimos con los 34 años, está muy joven. Pero, pues, él dijo, ¿sabes qué? Está la opción de que, pues, este, yo ya diga, ¿sabes qué? Ya no quiero jugar aquí, pero va a tardar mucho en conseguir equipo. Porque ahora esto es lo que está pasando con los jugadores arriba de los 33. No encuentran equipo tan fácilmente. Entonces, pues, a él dijo, ¿sabes qué? Ya mejor me retiro. Que es muy curioso, o sea, yo creo que... Digo, si es que él está joven aún para ser pelotero, creo yo. Ya 37 te estaría diciendo, ya. Pues ya hay Garner. Pero, pues, yo creo que puede estar ahí, digo, yendo a alguna liga. Tal vez México. México sería una buena opción. Ya ves que están viniendo diferentes jugadores. O también Japón. Japón, Corea. Están allá, Corea. Creo que, si bien yo, o es una opinión un poco personal, creo que no se va a retirar, al menos sí se va a retirar de MLB, pero lo que... Estaría padre, como tú dices, que agarre un equipo en Corea, en Japón, en México, y ponga números, pues, así que monstruosos. Sí, porque tiene un... Un bat poderoso. Un bat muy poderoso. Y que agarre esos números monstruosos, y pues ya nada más que restablezca su valor en el mercado y todo eso, y a lo mejor, pues, ¿quién quita un contratillo ahí? Pues, más o menos de un millón de dólares. Ah. En cualquier equipo, ¿no? Pues, como dije, él estuvo en seis equipos, me parece, Javi, si no, a ver, chícale. Ah, claro. Estuvo con los Mariners, estuvo, bueno, a sus horas, sus días dorados, estuvo con Mets, con los... Digo, con los... Con los rojos. Con Mets. Con Mets, con los Mariners, con los Phillies. Con los Yankees. Y los Indios, ¿no? No. Jugó con los Indios, nos la parqueó en 2017. Ah, sí, perdón, sí. Este, la verdad, como dijo Javi, es un pelotero muy bueno, y con 34 días puede todavía. No se le dieron bien las cosas. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer los Yankees? ¿Por qué dejan un espacio ahí en el roster? Lo más probable, y lo que no nos gusta a nosotros, van a traer de nuevo a Tyler Wade. O a Mike Ford. O a Mike Ford, dos de los peores jugadores que he visto con los Yankees. A mí me hubiera gustado más ver a... Javi los odia. Yo los odia. Un tipo como Derek Dietrich. Sí, a mí también, o sea, ese lo dejamos para otro video, pero otros, ¿por qué están tan güeyes los Yankees? Pero pues, esperen ese video también pronto. Exacto. Pero pues también, como dice Javi, tampoco me encantan Wade ni Ford, que de repente, o sea, el que más o menos hay medio, medio es Ford, pero dos, dos, ¿no? O sea, la verdad, si me hace un jugador con una pésima condición física, si lo ves, chetimbó, ¿no? Bueno, ya he dejado de tanto odiar. Bueno, o sea, la verdad, o sea, tendría que ser aquí como estético, y acá, y delgado. Bueno, Pablo Sandoval, ¿no? Sí, no, él, ahora, es una baja sensible para los Yankees, no del todo, sí es un golpe que dices, oye. Qué mal plan, ¿no? Qué mal plan, que ya no vamos a tener un bat, que por ahí se puede encontrar, que por ahí, que está apenas empezando. Que se calienta, Dios. Ajá, o sea, y estás perdiendo a un tipo que te puede jugar primera, diferentes posiciones, es lo malo, no vamos, no vamos, ¿eh? Como superhéroes de Yankees, no van a tener los Yankees. Ahí está Javi, para que jueguen. Ahora lo que van a hacer, como Luke sigue lesionado, y lo que ya se venía manejando en tus partidos, DJ Lemegiu va a primera, porque DJ es un dios, juegan todo, lo digo como Boston fan, es un tipo que tengo envidia de que lo hayan contratado, este güey juegan todo, va a jugar primera base, Odor va a pasar a la segunda, y todo lo demás sigue en pie. Hasta que Luke regrese. Hasta que Luke regrese, entonces, pues sí se van a mantener los Yankees, de todos modos, si quieren que estemos contando más noticias de los Yankees, que lo parece, sí. Les gusta mucho. Ajá, déjenoslo en la cajita de comentarios. De que otros equipos quieren que hablemos, chavos, también díganos. O si quieren que hagamos una recapitulación de todo lo que está sucediendo, estaría también padre, ¿no? Así es, así es, pero otros, suscríbanse, la están rompiendo ahorita en los suscriptores, llegamos dos mil trescientos y uno, quiero que para cuando salga este video, ya somos un millón. Comenten, denle me gusta, eso nos ayuda muchísimo. Muchísimo, la verdad. El algoritmo recomienda en nuestros videos, o sea, sus videos también, porque gran parte del contenido que hacemos, o todo el contenido que hacemos, lo hacemos en base a lo que nos están diciendo, o también, pues, alguna recomendación, etcétera. Entonces, denle me gusta, comenten, por favor, ayuda muchísimo. Si pueden dejar por ahí el comercial a quien les aparezca, perfecto. Por favor, chavos. Ayuda mucho también. Lleguemos hasta Estados Unidos. Para que sigamos trayendo más contenido de béisbol. Díganos qué videos quieren también, quieren más historias, estamos trabajando en eso también. Síganos en arroba guión bajo peloteros, en Instagram y en Facebook como peloteros, tenemos un grupo que se llama, Javi. Solo peloteros. Ahí pueden expresarse libremente peloteros, ahí también pueden decirnos que quieren ver en el canal, ¿no? Sí. Sigan también arroba actorolmos guión bajo en Instagram y en Twitter como arroba actorolmos. Javi. Y mi guión bajo Javi Olmos. Y bueno, yo soy H. Yo soy Javi. El baldito está afuera. Y es Strike 3. Estamos fuera. Y es Erdogan.